Bienvenidos a nuestro canal MarciFood Cienciano, Alianza y La U arremeten contra Lozano Los tres clubes publicaron un comunicado conjunto criticando a la FPF por desprenderse de Gareca y por una gestión sin visión ni liderazgo Tres de los clubes más importantes del país siguen plantándole la cara a la Federación Peruana de Fútbol Cienciano, Alianza Lima y Universitario de Deportes quienes combinaron sin éxito a que la institución justificara los gastos y viajes de muchas personas ajenas a la selección a Qatar hace algunas semanas ahora remeten de vuelta por el fracaso en las negociaciones con Ricardo Gareca En un comunicado conjunto los tres clubes critican abiertamente la gestión de la FPF en general señalando que luego de la salida de Gareca se ha expuesto de manera vergonzosa a nivel nacional e internacional Por otro lado, se indica que la institución todavía no ha respondido a la carta enviada el 23 de junio en la que se solicitaba la rendición de cuentas de los gastos del viaje a Qatar Comunicado conjunto Los clubes Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano nos pronunciamos sobre la situación actual del fútbol peruano La pésima gestión de la Federación Peruana de Fútbol en la negociación con el entrenador Ricardo Gareca ha expuesto de manera vergonzosa a nivel nacional e internacional la institución que rige nuestro fútbol Sumado a ello, la no clasificación al Mundial de Qatar 2022 ha puesto en evidencia ante la opinión pública la pobre organización de los campeonatos y el manejo poco transparente que la FPF hace del dinero que es patrimonio de los clubes del fútbol profesional A la fecha, la FPF no ha respondido a la carta enviada el pasado 23 de junio en la que solicitábamos la rendición de gastos de viaje a Qatar realizado por la selección en ocasión del repechaje Agradecemos al profesor Ricardo Gareca por los logros conseguidos con la selección peruana y por su compromiso con el desarrollo de nuestro fútbol una aspiración que nos impulsa a seguir luchando contra la informalidad e ilegalidad de la directiva encabezada por Agustín Lozano En nuestra responsabilidad, advertir sobre el grave riesgo que corre nuestro fútbol por culpa de la FPF cuya falta de planificación nos ha sumido en un incierto panorama Hoy nos quedamos sin un entrenador de primer nivel para la selección pero hace mucho que el balompié nacional sufre por una gestión sin visión ni liderazgo incapaz de llevar adelante los grandes cambios que necesitamos para crecer como sociedad futbolística Finalice el comunicado Si el video te ha gustado no olvides dejar tu buen comentario y tu buen like Suscríbete a nuestro canal Nos vemos en un próximo video